de las elecciones presidenciales Iniciamos este programa especial sobre las elecciones presidenciales del año dos mil veinticuatro en la República Dominicana. Para hablarnos sobre el partido La Fuerza del Pueblo y de su candidato, el expresidente Leonel Fernández, nos acompaña Edwin Montolío, miembro del equipo de campaña de La Fuerza del Pueblo en Boston y en el estado de Massachusetts. Bienvenido, Edwin, a este, su programa Encuentro Latino. Gracias, buenas tardes, Ángel. Este programa tan maravilloso que es un conducto, es el medio ideal para llevar tantas informaciones a la comunidad. Gracias por invitarme, porque sí, ya estamos a nivel el último año. Así es. Ya llegó el asunto. Entonces, este es el momento donde nuestro pueblo dominicano tiene la oportunidad de hacer la decisión basada en las propuestas que tenemos. Yo quiero especificar, antes de comenzar la entrevista con Edwin, queremos resaltar que le estaremos haciendo las mismas preguntas a cada uno de los representantes que nos acompaña en este programa especial con motivo de las elecciones presidenciales. Vamos a comenzar preguntándote cuál es el rol tuyo en el partido. Bueno, es un rol, son varios roles que jugamos porque saben una campaña como es. Estoy, soy miembro de la campaña, lo que es la estrategia, lo que es la parte de la promoción, eventos, para qué, para que ese mensaje de transformación que tiene el doctor Leonel Fernández pueda ser diseminado a todos los dominicanos y dominicanas para que sepan bien claro cuál es la decisión que tienen que hacer el 19 de mayo y por quién votar, que esperamos sea nuestro candidato, el doctor Leonel Fernández. ¿Qué nos puedes contar acá en Encuentro Latino sobre la campaña política que ha desarrollado el candidato de la fuerza del pueblo? Excelente, nos ha inspirado a todos porque el doctor Leonel Fernández ha caminado el litoral entero, ha viajado fuera, ha tocado cada punto de nuestro país llevando ese mismo mensaje, entrando en el calor humano, con ese pueblo que lo busca, lo necesita, que dé en él la esperanza para volver de nuevo a la seguridad, al progreso para todos. ¿Qué tan importante es para su partido la votación nosotros acá en el exterior, los votantes en el exterior? Sumamente importante, no solamente por el número, sino por lo que hacemos de la diáspora. ¿Por qué? Porque, como bien sabes, en momentos difíciles de crisis, como continuó la pandemia, siempre ese producto interno bruto es bien, está lleno de qué? De esas remesas que llegan de aquí. Por lo tanto, el doctor Fernández incluso ha propuesto crear un misterio del dominicano en el exterior. ¿Para qué? Para cuando como dominicanos digamos, queremos ir a nuestra patria, tengamos todos los elementos, todos los recursos para poder tranquilamente, con apoyo, regresar a nuestra querida patria. Hablemos sobre el plan de gobierno del candidato Leónel Fernández en la Fuerza del Pueblo. Los puntos son bien claros. Reactivación de la economía. Es algo que es imposible de creer que nuestro país esté creciendo la economía este año en un 3%, un 2.8, 2.9. Para reactivar la economía tenemos que reactivar los sectores, todos, especialmente la agropecuaria, que por muchas razones, no sabemos cuáles, no ha sido, no ha recibido la atención necesaria del gobierno. Pero a la misma vez, él también está apoyando a los industriales, a todo aquello, a todo lo que es la maquinaria económica para reactivar nuestra economía. Sabemos nosotros que eso es lo más importante porque en un país donde entre el 4% de la educación que directamente afecta el PIB, más los intereses que se pagan por la enorme deuda que se ha acumulado, una deuda gigante, gigantesca, que estamos hablando que pasa, son miles de millones de dólares. Sabemos que la economía tiene que ser el centro, reactivarla de nuevo, porque el 60% del pago de los intereses en lo que es el servicio de deuda, más el 4%, la educación, más ese por ciento que pagan intereses de la deuda. Sabemos que es algo que está haciéndole un hoyo al país tan grande que el 60% del PIB se va hacia el pago de servicios de la deuda externa, más la educación. La educación es importante, pero también tenemos que flexibilizar ese presupuesto para que el país pueda avanzar. Hablamos un poco de los planes de gobierno de ser presidente, del expresidente Leonel Fernández en los primeros 100 días. Bueno, inmediatamente reactivación de la economía, inmediatamente un plan inmediato para la seguridad ciudadana, porque sabemos que las personas se sienten presos en sus propios hogares, lamentablemente. Tenemos que ir inmediato, pues, al marco, con eso mismo, la salud. Sabemos que hay un problema bien serio de la salud. Necesitamos más centros de atención permanente, atención inmediata, donde se puedan prevenir enfermedades, situaciones. Pero aparte de eso, la educación. Sabemos que hay unos recursos muy cuantiosos que van a hacer la educación, pero también sabemos que es importante la calidad de la educación, que esos recursos sean utilizados apropiadamente. Entonces, también dar la oportunidad a los jóvenes, empoderarlos para que los jóvenes puedan seguir su camino hacia la educación. Las mujeres, las personas envejecientes que hoy día se sienten que no tienen nada. Pero hay un punto muy clave, Ángel, que es la canasta familiar, el costo de la vida. Es increíble. Solamente este, en este, ahora se aprobó el aumento salarial. Y sabes una cosa, para cubrir la canasta familiar en un mes, tendría que ese aumento salarial incrementarse un 51%, quiere decir, que está trabajando ahora mismo, ahora mismo la sociedad, el pueblo dominicano, las amas de casa están sufriendo. Ustedes, me imagino, se han encargado de que nosotros, los dominicanos, ejerzcamos el voto en el exterior. ¿Qué han hecho sobre esto? Bueno, en ese sentido, todos los dominicanos y las dominicanas saben que muchos eventos, actividades, estamos, como dicen, tocando las puertas. Estamos dinamizando ese voto, ese dominicano, esa dominicana, que su voz tiene poder. Para nosotros ejercer, para que la democracia funcione y trabaje, tiene que cada dominicano y cada dominicana que nos escucha, que está ahora mismo por estos medios, encuentro latino, tiene que empoderarse. Tiene que saber que su voto es importante, su voz, y un voto cuenta. Por eso, yo le pido que se animen, salen a votar, porque haciéndolo, fortalecemos nuestra democracia. Edwin, ¿por qué su candidato, el de la Fuerza del Pueblo, Donel Fernández, es la persona perfecta e indicada para ser presidente ahora en el 2024, 28? Porque a partir de Donel Fernández y de sus gobiernos, hay un antes y un después. Es el referente, el visionario, el transformador, el más preparado y experimentado. Con más relaciones, no solamente locales, internacionales, un hombre que ha transformado un país, no solamente en su infraestructura vial, pero que lo llevó al próximo nivel a nivel de lo que es todos los conocimientos tecnológicos. Es la persona que tiene todas las habilidades, las herramientas y un equipo que lo acompaña para avanzar nuestro país hacia la prosperidad que todos los dominicanos y dominicanas no merecemos. Finalmente, un mensaje para los televidentes de Encuentro Latino, ya como dominicano, no solamente como un miembro del Partido de la Fuerza del Pueblo para que vayan a votar en esta elección el 19 de mayo. Bueno, es una buena pregunta y le decimos dominicano o dominicana, donde te encuentres en estos Estados Unidos que no han recibido, tu voto cuenta. Pregúntate cómo tu familia, a la cual tú le envías remesas, dinero porque necesitan de ti, te has dado cuenta y tiene que enviar más. ¿Por qué? Porque la situación ha imperado mucho. Entonces, ahora tú tienes la oportunidad del 19 de mayo ir a poner tu voto por el doctor León Fernández, la Fuerza del Pueblo. En la casilla 3, vota para que hagas un cambio por tu país, por tu familia y para que un día puedas regresar a tu patria, teniendo el apoyo, las estructuras creadas de un país que te recibe con los brazos abiertos, un país seguro, un país donde haya comida barata, un país donde hayan buenos hospitales, buena educación, en fin, un país para todos. Edwin Montolillo, gracias por estar con nosotros. Es un gran placer y gracias por tenerme. Es un programa muy querido, muy amado por toda la comunidad. Gracias, hermano. Si usted desea más información sobre el candidato Leónel Fernández del partido La Fuerza del Pueblo, usted puede utilizar la información que aparece ahora en pantalla. Ahora nos vamos a una pequeña pausa. Agradecen con nosotros que hay mucho más en Encuentro Latino. Nadie eligió por ti a tu pareja, a tu familia o a tus amigos. Nadie eligió por ti tus metas de vida, ni tu color favorito. Nadie elige por ti el sazón que te gusta, aquello que criticas o lo que admiras. Nadie puede elegir por ti ni qué pensar, qué decir, ni qué hacer. Tú eliges lo que haces, cuando te ven, y cuando en silencio te escuchan. En especial, cuando el país está atento, pero nadie te ve. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti. Vota, porque tú eliges. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.